Viajando en bus desde el aeropuerto de Palmerola en Comayagua hasta la ciudad capital Tegucigalpa en Honduras Si llegas al país por medio del aeropuerto de Palmerola y no contas con transporte y necesitas llegar a Tegucigalpa no te preocupes Dentro del aeropuerto hay una empresa de buses que te lleva directamente a Tegucigalpa por tan solo 200 lempiras Que equivale a unos 8 dólares Así son los buses y como ves solo tienes que caminar un poco para llegar a ellos Así que vamos a ver ahora que tal es el servicio y cuanto tiempo nos demoramos en llegar a Tegucigalpa La hora en la que estamos saliendo como pueden ver es la 1 de la tarde con 39 minutos Recordarte que este bus va directo no hace ni una sola parada Así que te recomiendo hacer uso del baño del aeropuerto y comprar algo de comida por si te da hambre Por cierto que bonito se siente estar en Honduras este país 5 estrellas A 1 hora del viaje siendo las 2 de la tarde con 42 minutos ya estábamos llegando a la ciudad de Tegucigalpa Pero fue hasta las 3 de la tarde con 2 minutos que llegamos al aeropuerto de Tegucigalpa-Toncontin Así que el recorrido total fue de 1 hora con 23 minutos Me gustaría recomendar este servicio ya que fue una buena experiencia Buses con aire acondicionado, asientos cómodos y el conductor muy responsable para manejar Espero que este video sea de ayuda, nos vemos en la próxima